Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Escuché tu vida Que eso de amor se rompía Y esto siempre así La verdad de mi todo fue Tan extraño, tan extraño al fin Conocando el corno de Dios Yo viviría para que me de aquí Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejar de reír Lo que es ese, ¿a dónde vas? De tu letra siempre a mí No está bien romper un corazón De yabú de lo que va a venir Vos querías verme feliz Yo quería verte revivir Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Los días que corren mi amor Es aquí que nos tocó vivir Enredados en los calles Sin tener un sueño Vamos a salir Como siempre vuelve a ensayar Y los pibes siempre están ahí Hay un volver a la cine, amor Todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor ¡Gracias!